Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada. ¿Mandarle con ese hombre? ¿Que está completamente loco? No está loco. Es estricto. Y serio. Sabría perfectamente qué hacer con el niño. Nuestros trocos sucios se la van en familia. Y Max hace tiempo que no es de esta familia. Es mi padre.